Cuando estamos en la regional BDM Lima gente, hoy vamos a ver la BDM femenina, la Gold Junior y la normal gente Vamos a ver quien pasa a la final nacional el 18 de agosto en el Parque de la Muralla Así que vamos a ver quien pasa gente El evento empezó con la BDM femenina donde solo dos chicas se iban a pasar a disputar la final el 18 de agosto en el Parque de la Muralla ¿Qué tiene aquí la maestría? ¡Ale! ¡Me la mató en segundos! ¡Batalla de maestro! ¡Batando a mis alumnos! Hola chicos, sí, me senté, me paré y tenía que ganar sí o sí como sea ¿Pero tranquila? Súper tranquila, tú sabes que los nervios siempre ganan pero vamos a darle con todo ¿Qué tal? ¿Cómo estás DJK? ¿Qué tal? Primera vez que te veo como DJ en un evento tan importante como es la BDM Pero déjame arreglarme Arreglate, ¿qué? Sí, bueno, de modo me estoy ayudando porque igual no sé como que tanto, o sea sé hacer un poco de scratch pero no tanto como es Pero es parte de aprender y más en un evento importante Ah, claro, de hecho le agradezco a Juanito, a Yuriko y a toda la organización de BDM que me ha dado la oportunidad de poder tocar, ¿no? ¡Sumeria! ¿Qué tal? Escuchame, no, escúchame, yo tenía que venir espontáneo Y el siguiente es Franco Vincaso Y otro tocaba así Vámonos, vámonos La segunda clasificada es Sumeria Vamos al 15 de Sumeria Contra Sumeria Clasificada a la final Feliz, emocionada, contenta Tranquila Tranquila Esto es un deporte, ¿no? Hay que portarse como un atleta profesional Feliz, de hecho, con sensaciones, con sentimientos encontrados, mejor dicho, porque me hubiera gustado ver a una saque a Maricielo en el Parque de la Muralla Pero bueno, las llaves se dieron así Felicitar a Maricielo, felicitar a Sumeria, que son grandes, grandes, de verdad, exponentes, creo de esto Y nada, estoy feliz, estoy feliz hoy día Vamos a ver cómo va saliendo todo, que la gente vaya llegando Hoy día ha habido más eventos, pero nada, seguimos para adelante Bien, bien, todo bien acá, esperando a la región Después de tiempo te veo Está bien, huevón Yo le he tenido que pedir a él que me entreviste, la verdad No, sí, sí va a salir, de hecho Iván Junior ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, tranquilo, ahorita Acá, pues El minuto de presentación Todo tranquilo Sí, 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 a divertirme, nada más hoy día Mi minuto de presentación para Microlibre Soy de los mejores, yo tengo Bueno, gente, estamos acá en BDM Regional Con Natán Natán, ¿qué expectativas para tu batalla de BDM hoy día? Ojalá que llegue a la final y bueno, con todo nomás Voy a representar al Perú como siempre, voy a dar mi nivel Full estructura simétrica ¿Con quién te gustaría que sea la final, Natán? No sé, cualquiera, igual le voy a ganar Estoy con todo Estoy sin competir, sin practicar Así que lo que salga, si sale bien, chévere Si sale mal y pierdo, me siento y apoyo Como decía, hoy día hay un evento importante Y la próxima semana hay otro evento importante Sí, Kingdom se viene, ¿no? Con todo y BDM se viene un evento grande Hermano, sorpresas ¿Y qué viene con Kingdom? Nada, lo que ya vieron, ¿no? Un nuevo formato, 2 vs 2 Innovar Se viene algo muy grande en marzo Igual con esa liga, ¿no? Una liga muy buena Están de jurado muy importante en esto Y están, bueno, los poros, Fiorzo y Sergio levantan Vamos a esperar a que saluden a la cámara Dos polos y dos poleras Ya, pichito, dos Tienes que saludar a la cara mejor así, así Para la siguiente batalla Ahora pasamos a la BDM Gold Junior Donde JC y Cuito pasan a la final El 18 de agosto Todo bien mano, una fuerte batalla contra Cataclix En la segunda ya estuvo como un poco más despejado Y bueno, darle las felicitaciones a la BDM Gold Junior Sí, nomás, yo con todo, Cubito es mi amigo y vamos a romper ese día Tranquilo, ser profesional en la tarima y abajo la amistad Sí, siempre Gente, yo sé que todos estamos cansados Tenemos que dormir después Pero acá mi hermano Gareca ya está durmiendo, ¿verdad? Vamos por acá, cómplica Descansando mi hermano ¿Qué tal hermano? Sí, hermano, me está quedando dormido y justo me ha ganado antes ¿Por qué hermano? Es que está demorando mucho el evento ¿Y a darle duro? Hoy día a dar todo Sí, hermano, estoy concentrado para ganar todo el evento Dejaré la descripción del link para que puedas comprar tu merch oficial de BDM Perú Hermano, como te decía, yo tengo un reto para ti Y es con lateral Una noche en el cementerio Presbítero Maestro ¿Aceptas o no aceptas? La próxima semana grabamos No te creo ni cagando, hermano Tienes que jurármelo, weón Lateral ya sabe, lateral aceptó Se caga de miedo, pero contigo la hace Mano, acepto, hermano Oh, yo Oh, hermano Yo he querido hacer un programa así, hermano De ver espectros, por ejemplo Mira, ya estoy viendo a Woody ¡Vamos, hermano! ¿Quién se entraba? ¡Vamos, weón! Soy cabrazo con esas guadas, pero vamos, vamos Vamos a ver chibolas, chibolos, vamos a ver mamás, papás Tranquilo, hermano Tranquilo, yo ya he ido a un cementerio, weón, de noche Y he visto un culo de cosas, hermano Vamos de nuevo Se siente una adrenalina elegante, ¿ah? ¿Me está prometido tocarme? Ya, ya vamos, vamos a la mierda Gente, si es que me pueden seguir en Instagram Estoy como arroba cubito guión bajo franco Y en Facebook como Franco David Si es que alguien quiero buscar Muchísimas gracias y que le puedan dar legal Condemandado, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás, amigo? Acá tocando, primero Key y ahora no Hay que darle la oportunidad a Key ya también, ¿sí o no? Lo hizo perfectamente, hermano Obvio, lo hizo espectacular Espectacular Qué mejor que se complementen, ¿no? Obvio, obvio, obvio Ayer se ha quedado hasta las 5 de la mañana practicando Y ha dado fruto a su práctica, hermano Obvio, obvio que sí, obvio que sí Igual le falta un poco que perder el miedo, más que todo Perder el miedo, pero sí, súper Hermano, la otra semana en Kingdom Qué cabre es este, weón ¿Cómo le vas con eso? Y llegamos a la regional donde solo pasarían 14 de 64 partidos Y los bandas a la final nacional Chao, manos en el aire y yo le enseñó a rapear Se aparente a su ex al momento de rapear Porque grita bastante sin sentir algo especial Mira, DJ, Darío, todo porque me esté viendo Me lo juro, Darío, porque me esté viendo Pero qué va aconteciendo, me dijo El rapo, oye, y mira lo que estoy haciendo Ay, qué triste, como él va a tener duda Ay, qué triste, su ex no le pasa A mí, DJ, si me deja en el fondo, me la suda Una mujer más fuerte, me espera en mi casa El día miércoles va a haber audición De Supremacia MC, Rap Style, Caja de Agua, ya saben ya Todo oficiado por GCR Lo que me gusta es que están todas las plazas Están todos gritando, los push de todos los colectivos Y yo sé que Juanito es un tipo que organiza cosas aún Así que muy feliz No voy a caer nunca, batería ¿Por qué? Esa gente que me ha dicho que voy a caer, mira, aquí están Ese tal Sonic me dijo que iba a caer Y bueno, un pata X Gente, son los 14 clasificados para la final nacional 18 de agosto en el Parque de la Muralla Tremendo nivel, de 64 han pasado 14 La BDM Gold será el 18 de agosto en el Parque de la Muralla El ingreso será totalmente gratis Si quieres obtener la merch oficial de BDM Les dejaré el link en la descripción Es que yo no sé cómo es que me elevas Es otro nivel cuando a mí te entregas Es tan natural